¿Cómo hacer copias de seguridad automáticas de tus vídeos y mucho más con Scripts? Soy Pedro Terrero y esto es Creatubers. Tras el abrumador, sí, de la última encuesta publicada en la pestaña Comunidad del canal de YouTube de Creatubers, me lanzo a hacer este vídeo en el que explico cómo tengo automatizadas algunas tareas básicas de gestión de vídeos y de edición de estos. En este vídeo vamos a aprender a programar. Soy programador. Antes de nada es importante que tengas en cuenta que este vídeo va a ser bastante técnico. Técnico además en el aspecto de la programación más que en el aspecto de la creatividad audiovisual en general. Así que avisado o avisada quedas. Que pesado no la alarma, ¿no? ¡Apágate ya! Bien, gracias. Aunque no vamos a escarbar demasiado, sí vamos a al menos conocer algunos conceptos básicos de programación mediante Scripting. Y es que para trabajar con nuestros activos de vídeo, para hacer backups o para editarlos básicamente, hacer cositas muy básicas, podemos utilizar los scripts. Los scripts son básicamente unas secuencias de comandos que nosotros escribimos en un archivo de texto que el sistema operativo es capaz de entender y es capaz de ejecutar para realizar estas tareas. Es decir, son instrucciones que le damos al sistema operativo para decirle, haz esto, luego haz esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema operativo es muy listo y sabe que si nosotros le indicamos que tenemos una serie de programas que funcionan también con línea de comandos, con comandos, con comandos que nosotros escribimos, es capaz de decirle a esos programas, oye, me ha llamado el usuario para que tú hagas esto, luego para que tú hagas esto, otro programa, luego otro programa para que hagas esto, etcétera, etcétera. En el caso de Windows hay un intérprete de comandos más potente, se llama PowerShell. Por cierto, antes de nada es importante que tengas en cuenta que PowerShell es una herramienta que se actualiza bastante a menudo, así que es importantísimo que tengas tu Windows 10, es importante que tengas en cuenta también que estamos trabajando aquí con la última versión de Windows, y que tengas tu versión de Windows 10 actualizada al dedillo, a la última versión, porque van actualizando cosas y así nos aseguramos la compatibilidad de los scripts, de las órdenes que ejecutamos en los scripts, con la última versión de PowerShell. Y otra aclaración, estamos aquí con muchas aclaraciones. Estos scripts funcionan con PowerShell en Windows, es decir, si por ejemplo intentamos ejecutar esta secuencia de comandos en Mac o en Linux, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el intérprete de comandos de Windows utiliza un lenguaje diferente al intérprete de comandos que tenemos en Mac y en Linux, que por si no sabías es el mismo, se llama Buzz y bla 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 bla. Pero resumiendo mucho, es como si el intérprete de comandos de Windows hablara español y el intérprete de comandos de Linux y de Mac hablaran, qué sé yo, japonés. Pero, 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 en Creatubes pienso en todo, y lo que he hecho ha sido crear un repositorio en GitHub. GitHub, mi primer repositorio, ¡qué ilusión! Para compartir contigo de forma completamente gratuita todos los scripts de los que voy a hablar en este vídeo. Además, en este repositorio puedes hacer tu contribución proponiendo modificaciones para traducir estos scripts a otros lenguajes de programación, de scripting a Bash en caso de Linux y de Mac, para tenerlos también para estos sistemas. ¡Yeah! Para descargar los archivos solo tienes que irte a donde pone Code, el botón verde, le das al desplegable y aquí te aparecen diferentes opciones. Se puede hacer mediante Git, pero te recomiendo que te vayas directamente a Download Zip, que te descargará un archivo comprimido con todos los scripts. Luego, para abrir cada script, simplemente lo descomprimimos al directorio que sea necesario y luego le damos a botón derecho y a ejecutar con PowerShell. He de decir, importante, que yo no me considero un experto en programación. Soy más un entusiasta, muy entre comillas, de la programación que de vez en cuando hace sus pinitos con scripts y poco más. Y esto quiere decir que algunos de los scripts probablemente tengan margen de mejora, se puedan optimizar mucho más. Así que te invito a que tú también contribuyas si sabes lo que estás haciendo, por supuesto. Así que vamos con el paso 1. Paso 1. Instalar FFmpeg y ArcClone, que son dos herramientas que aceptan órdenes o aceptan comandos del sistema operativo. Por un lado, FFmpeg es un conversor y un editor de vídeo de código abierto y puedo decir, sin temor a equivocarme, que es el proyecto de código abierto más brutalmente potente que se ha hecho jamás. Y por otra parte, tenemos ArcClone, que es una potente herramienta también para sincronizar nuestros archivos de forma remota con servicios de almacenamiento en la nube. ¿Cómo podemos instalar FFmpeg? Pues Tito Pedro te lo explica. ¡Vamos allá! Paso número 1. Tienes que entrar en la web oficial de FFmpeg y luego darle al botón de Download. En el caso de Windows, verás que tienes dos fuentes para descargar el ejecutable de FFmpeg. Te recomiendo que vayas a la versión de BTBN, que no es un grupo de Kpop, sino un repositorio en GitHub, donde está todo un poquito más clarito. Aquí se suben los ejecutables cada día de forma automática con varias versiones Nightly y Beta con diferentes licencias. Mi recomendación es que vayas a la versión que tiene el número separado por puntos y con licencia GPL a secas, ya que a la otra le faltan algunos componentes por asuntos de licencias y bla 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 bla. En este caso sería la versión 4.4 que ves aquí y que por cierto trae un sinfín de novedades impresionantes. Se descargará un archivo .zip que si abres te llevará al paso número 2. Dentro del directorio verás una carpeta llamada BIN que debemos descomprimir en un directorio al que podamos tener siempre acceso. Así que nada de instalar en otros usuarios y demás movidas. Yo lo que hago siempre es descargarlo a la raíz del disco duro C. Creo un directorio llamado ffmpeg y extraigo ahí dentro el contenido del directorio BIN. No el directorio BIN, sino lo que hay dentro. Quedando tres archivos .exe llamados ffmpeg, ffplay y ffprobe. Es decir, la estructura sería así. C, directorio ffmpeg y dentro estos tres archivitos. Ahora toca instalar ArcClone. Vamos allá. Paso número 1. Entramos en la web oficial, arcclone.org. Vamos a Downloads y elegimos la última versión para Windows según la arquitectura de PC que tengamos. Segundo paso. Se descargará un archivo zip que tenemos que descomprimir de forma parecida a como hicimos antes. Aquí te recomiendo que hagas otra carpeta llamada ArcClone y descomprimas el contenido del zip tal y como está dentro de este directorio. Es decir, quedando los archivos sin subdirectorios dentro de la carpeta ArcClone. Windows es muy listo, pero no tanto como nosotros podríamos imaginar. Así que tenemos que decirle al pobre de Windows que ArcClone y que ffmpeg no están ahí en el limbo, sino que están en los directorios en los que los hemos descomprimido. Así que paso número 3. Nos vamos a menú inicio, escribimos entorno y accedemos a editar las variables de entorno del sistema. Nos vamos a variables de entorno y en variables del sistema, en path, le damos a editar y añadimos los dos directorios. Por un lado el de ffmpeg y por otro el de ArcClone. ArcClone y por último paso número 4. Toca configurar ArcClone con nuestra cuenta de almacenamiento en la nube. En este caso lo voy a hacer yo con Google Drive. Por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a Creatubes dándole a este botonazo que tienes aquí en esta esquina. Y dame también aquí abajo un campanazo de la campanita, kling, 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 marcando la opción de todas para que YouTube te avise religiosamente cada semana cuando yo publique un nuevo vídeo. Nos vamos a inicio, escribimos power, power y abrimos el PowerShell, nuestro maravilloso intérprete de comandos de Windows. Escribimos ArcClone, config. Y si hemos añadido bien el directorio en el paso anterior, nos saldrá algo parecido a esto. Escribimos n y seguimos los pasos. Escribimos primero el nombre que le daremos. Guarda bien este nombre porque lo vamos a necesitar más adelante. Elegimos nuestro proveedor entre esta lista inmensa escribiendo su número. En este caso escribiré el número de Google Drive. E importante, si vamos a mover una cantidad inmensa de datos, recomiendo configurar un client ID diferente. Echa un vistazo al enlace que aparece aquí. Yo por motivos de tiempo y para no aburrirte lo dejaré en blanco. El client secret también. Pulsamos entrar y en este paso seleccionamos el número 1, acceso completo. Pulsamos entrar otra vez, en service account file también y en usar el configurador avanzado escribimos n. En el autoconfig seleccionamos yes escribiendo y y y y se nos abrirá una ventana pidiendo confirmación de nuestro usuario. Elegimos la cuenta, le damos a permitir y listo. Le damos a n para no configurar nuestra cuenta como equipo y confirmamos con y. Si todo ha ido bien, aparecerá la lista de unidades remotas. Escribimos q para salir y a volar. Así que ya está, ya tenemos nuestro entorno preparado para hacer nuestras tropelías automáticas. Si tienes un servicio de almacenamiento en la nube que además sea generoso, como por ejemplo puede ser la modalidad de Google Drive ilimitado que tenemos en Google Workspace, que por cierto no me ha pagado nada, 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 absolutamente nada por mencionarla en este vídeo. Y a menos que indique lo contrario, ninguna marca me paga por mencionarla en mis vídeos, puede ser muy interesante tener copias de seguridad de nuestros proyectos de forma regular. Pero es que además con la herramienta ArcClone, la herramienta que instalamos anteriormente, podemos automatizar todo esto, además de forma selectiva, mediante el script backup proyecto. Es un archivo .ps1 para que lo ejecute Windows y tienes que configurarlo un poquitín, porque tienes que descargar el archivo, tienes que moverlo al directorio donde esté tu proyecto. Por supuesto, siempre utiliza la misma carpeta, el mismo directorio, es un hábito que es muy, muy, muy sano para editar vídeo. Y luego tenéis que modificarlo con botón derecho, abrir en el blog de notas, aunque yo recomiendo el notepad++, me encanta este editor, y colocar en esta línea, en lugar de remoto dos puntos, el nombre de la unidad remota que configuraste en ArcClone. Si no recuerdas, simplemente yendo a PowerShell y escribiendo ArcCloneConfig, lo verás. Te recomiendo que tengas ya un directorio creado en tu unidad remota para tenerlo todo un poco más estructurado. Cuando ejecutes el script, con botón derecho y ejecutar con PowerShell, se tomará como nombre la carpeta en la que esté el script dentro, se creará una carpeta con el año actual dentro de tu directorio remoto, y mediante el comando sync, se sincronizarán solo los archivos que no estaban copiados anteriormente. En el caso de que sea la primera vez que lo ejecutes, se copiarán todos. Luego lo que hace es borrar el archivo, vacaproyecto.ps1 para no tenerlo repetido, y opcionalmente apaga tu computadora. Digo opcionalmente porque lo he dejado comentado mediante esta almohadilla al principio de la línea. Esto lo que hace es comentar el código y no se ejecuta. Entonces puede ser interesante que cuando termine tu jornada de trabajo, ejecutes el script y te olvides. Que luego has importado más archivo al directorio, no te preocupes, porque ejecutando otra vez el script, se sincronizarán automáticamente solo los nuevos archivos que añadamos a este directorio. Mediante FFmpeg podemos hacer prácticamente lo que se nos ocurra en el mundo audiovisual. Desde capturar la pantalla de nuestro PC hasta convertir cualquier formato imaginable, pasando por enviar la señal de un stream, convertir a GIF, trocear archivos, aplicar efectos de audio en un archivo de vídeo que tengamos, y un sinfín de cosas más. En este caso vamos a centrarnos en una tarea fundamental, que es convertir archivos a menor calidad. Lo que viene siendo crear proxies en un programa de edición de vídeo, pero mediante FFmpeg. ¿Por qué sería interesante hacer esto? Por si tienes, por ejemplo, un superdirectorio lleno de un montón de archivos superpesados, y quieres simplemente tener un proxy a menor calidad de estos archivos para llevártelo cómodamente a otro PC, o si simplemente lo que quieres hacer es sincronizar estos archivos comprimidos a tu almacenamiento a la nube y descargarlos desde otro PC que tenga una velocidad de internet un poquito menor. También, por supuesto, si un PC en el que estemos trabajando es más modesto, no tiene tantos recursos como nuestro PC principal, por ejemplo. Así que para esto tenemos un script llamado, de una forma súper original, Conversión. Este script lo que hace es crear una carpeta llamada Comprimidos, dentro del directorio en el que estemos, y convierte los archivos MOV y MP4 usando un ajuste de menor bitrate, y luego moviéndolo todo a esta carpeta. También convierte los archivos WAV a MP3 a menor calidad. Ojo, que este script lo que hace es comprimir lo gordo, lo gordo que tengamos ahí en el directorio, y lo pasa a una carpeta de Comprimidos. Además, también podríamos combinar los scripts. Y es que el scripting permite hacer esto, y muchísimo más, por supuesto, pero es que podríamos tener un script para automatizar todo esto en un solo script. Sí, podemos convertir nuestros maravillosos vídeos a GIF para publicarlos en la pestaña de Comunidad de YouTube, para publicarlos en redes sociales, para hacer memes, para hacer lo que queramos, utilizando el script Vídeo a GIF. Lo único que necesitamos es un trozo de vídeo, que recomiendo que no sea superior a dos o tres segundos, ejecutamos el script, nos preguntará la ruta del archivo, y para ello recomiendo que te vayas al archivo, pulses la tecla mayúsculas, pulsas botón derecho, y aquí nos aparecerá una opción nueva que dice copiar como ruta de acceso. Entonces, al seleccionar esta opción, podemos pegar la ruta entera. Y en un par de segundos tendrás un maravilloso GIF, que podrás publicar en cualquier sitio. ¿Recuerdas que ya vimos en su momento cómo hacer copias automatizadas de nuestros proyectos de DaVinci Resolve? Y si no recuerdas, y aquí lo tienes, pues he convertido este script a PowerShell para que lo tengas siempre ahí. Lo que hace es crear de forma automática un archivo 7z, recuerda tener instalado 7zip, y si no lo tenías instalado, ¿qué haces con tu vida? Con todos nuestros proyectos, y lo sube a nuestro almacenamiento remoto mediante ArcClone. Y tienes que poner el script en el directorio donde estén tus proyectos. Para ello lo que puedes hacer es irte al icono de la casita de DaVinci Resolve, organizador de proyectos, y en la base de datos de tu unidad le das a botón derecho y abrir ubicación de la carpeta. Aquí entras en Resolve Projects y luego en Users Guest. Aquí es donde tienes que ubicar el archivo backupresolve.ps1 que te has descargado. E insisto, y re que te insisto, lo mejor de todo esto es que los scripts se pueden combinar, se pueden modificar, se pueden añadir comandos. Puedes hacer prácticamente lo que quieras, simplemente editando los archivos que te has descargado para adaptarlos a tus necesidades. Entonces, puedes hacer que la carpeta en lugar de comprimido se llame, yo que sé, piano, o que se llame, yo que sé, monitor, como quieras. Puedes hacer que esa carpeta esté en otro directorio. Puedes convertir mediante FFmpeg a otro formato utilizando otro códec, utilizando lo que quieras, lo que se te ocurra. No pasa absolutamente nada siempre y cuando lo permitan los programas y las herramientas que estamos utilizando para ejecutar nuestros scripts. Así que nada más, esto ha sido todo por este vídeo. Evidentemente hay mucha tela que cortar aquí, se abre aquí un vastísimo abanico de posibilidades y explicarlas una a una me llevaría a hacer un canal entero de YouTube. Y ahí dejo este conocimiento para que tú lo regurgites y hagas con él lo que quieras. Y esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like. También difúndelo por redes sociales para que todo el mundo sepa cómo automatizar tareas de edición de vídeo y mucho más en sus computadoras. Y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Creatubes, la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Adiós!